¿Qué es la palabra del Señor? Sinceramente, Cristo es anunciado y de ello me alegro y me alegraré, porque sé que esto servirá para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y por el auxilio del Espíritu de Jesucristo. Espero y aguardo no desanimarme por nada, al contrario, estoy completamente seguro que ahora, como siempre, viva o muera, Cristo será engrandecido en mi persona. Porque para mí la vida es Cristo y morir es ganancia, pero si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué elegir. Las dos cosas tiran de mí. Mi deseo es morir para estar con Cristo y esto es mucho mejor, pero para ustedes es más necesario que yo siga viviendo. Queridos hermanos, qué lindas son las cartas de Pablo. Él dice lo que siente de lo más profundo de su corazón. Él está transmitiendo entonces la esencia, lo profundo de su propia vida. Y por eso nos está diciendo, ¿verdad? Lo importante es que Cristo sea anunciado en el bien o en el mal, ante el bien o ante el mal, Cristo debe ser anunciado continuamente. Y por eso dice, yo me alegro, me alegro totalmente con ustedes, porque sé que esto también servirá para mi salvación. ¿Qué significa esto de que esto servirá para mi salvación? Solo por el hecho de predicar. Y bueno, eso podemos decir que sí, ¿verdad? Como una recompensa, como un premio. Pero evidentemente que la salvación significa la propia felicidad. Es decir, que nosotros en la medida en que predicamos a Jesús, en la medida en que nosotros entregamos esta buena noticia de Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás, ciertamente que eso, como consecuencia, decíamos, elemento parenético, ¿verdad? Viene sobre nosotros de nuevo, la gracia de Dios. Es como ese boomerang, decíamos, nosotros lanzamos el boomerang, pero eso vuelve de nuevo a nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y por eso insiste mucho, ¿verdad? Espero y aguardo no desanimarme por nada. Porque también en esta predica y en este anuncio siempre vamos a encontrar dificultades. Y nos vuelve a levantar, nos anime. Porque fuimos llamados, como dice Pablo mismo, ¿verdad? Para evangelizar, para anunciar, para dar la buena noticia, a tiempo y a destiempo. Como dice él justamente aquí. Como pretexto o sinceramente también. Pero lo importante es hacer llegar la verdad y hacer llegar la palabra de Dios a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.